Voy buscando un camino Que esté contigo a mi lado Mientras huyo yo del miedo Hoy entrando en tu cuerpo Tú iluminaste mi mundo Cuando todo era negro Me has devuelto la sonrisa Has entrado en mis sueños Porque contigo soy todo Y sin ti yo no soy nada Como niños pequeños Que con sus juegos escapan Porque contigo soy todo Y sin ti yo no soy nada Como niños pequeños Que con sus juegos escapan Escapar El comienzo fue muy fácil Y los días ya pasaron Fui teniéndote más cerca Con importantes promesas Quiero viajar Un mundo sin final Quiero volar Fui teniéndote más cerca Con importantes promesas Porque contigo soy todo Porque contigo soy todo Y sin ti yo no soy nada Como niños pequeños Que con sus juegos escapan Porque contigo soy todo Y sin ti yo no soy nada Escapar Como niños pequeños Que con sus juegos escapan Porque contigo soy todo Y sin ti yo no soy nada Y sin ti yo no soy nada Como niños pequeños Que con sus juegos escapan Porque contigo soy todo Y sin ti yo no soy nada ¡Suscríbete al canal!